Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos en el corregimiento de Caracolí, no en los corregimientos del municipio de Valledupar, donde nos encontramos con la comunidad que nos va a señalar varias problemáticas que están viviendo y piden a gritos a la alcaldía pronta ayuda con todo esto. Buenos días, mi nombre es Dilisney Sánchez Hernández, yo soy representante acá de la comunidad del corregimiento de Caracolí, soy coordinadora de los Abuelos Felices, mi problemática es que tengo muchos abuelos de aquel lado de la carretera y nos han perjudicado porque no nos han hecho el puente para que ellos se puedan traficar porque la carretera es muy peligrosa para ellos, son cuatro carreteras que van a quedar y no me gustaría que mis abuelos quedaran ahí en esa carretera, entonces mi problemática es esa. Bueno, coméntenos, ¿cuál otra problemática se está presentando aquí en este corregimiento? Muy buenos días, mi nombre es María Estela Sánchez Aragón y yo soy representante del barrio de aquel lado de la carretera y mi conformidad es lo mismo, el puente peatonal, los niños, tengo niños, hay muchos niños de aquel lado que estudian de este lado del colegio, como pueden ver, se encuentra de este lado, ellos tienen que cruzar, ellos pretenden que mis niños pasen por ese Vosculver y ese Vosculver no está apto para esos niños, los niños viven de aquel lado prácticamente empezando el pueblo para venir hasta acá, hasta este fondo, ellos cruzar, entonces pienso que es algo como injusto que no nos vayan a hacer el puente, el único pueblo que no le van a hacer puente peatonal es Caracolí, Cesar, todos los corregimientos tienen puente peatonal y están fuera de la carretera y tienen puente peatonal que es algo innecesario y Caracolí que lo necesita en realidad no lo han hecho y no lo quieren hacer, esa es mi problemática y esa es mi inconformidad. ¿Y cómo se encuentran ustedes en temas de servicios públicos? El agua está demasiado mala, la luz no quedó como ella debería de quedar y esa es otra cuestión que también estamos viviendo aquí en Caracolí. Bueno, nosotros en esa cuestión no nos hemos metido con ellos porque ellos dijeron que nos tenían que entregar la luz buena y como apenas están colocando la postería estamos esperando a ver qué funcionamiento tiene a lo que se termine la postería, pero nosotros no podemos permitir que ellos sigan trabajando sin que nos pongan las problemáticas que nos hacen falta aquí, las inconformidades que tenemos aquí en el corregimiento. Esa es mi inconformidad. Gracias. Bueno, eso es lo que señalan los habitantes de aquí, del corregimiento de Caracolí, donde están inconformes porque es un peligro total no tener puente en esta carretera que es bastante transitada, una vía principal. Entonces, esto es lo que ellos piden, exigen, además de otras problemáticas e inconformidades que tiene la comunidad. Para Noticias J.M., Yarín Espino.